Buenos días. Primero agradecer la invitación y saludar también que en instancias como esta se puedan discutir y compartir experiencias, investigaciones, aprendizajes que tienen que ver con cómo mejorar las condiciones y la funcionalidad que tiene la universidad en su rol de educadora. Si puedo ir un atrás para comentar un poco el título. La idea de esta investigación, está enmarcada dentro del Sunset, es intentar comprender la conducta académica que tienen los estudiantes una vez que ingresan a la universidad, ir evaluando si sus condiciones socioeconómicas previas son determinantes o son influyentes en su rendimiento académico. Y en función a eso, la idea es ir evaluando, y muy interrelacionado con las presentaciones que hubo antes, de Sandra, de Mario y de Elia, de cómo la universidad se hace cargo de los desafíos que implica desarrollar procesos educativos con el perfil de estudiante que ingresa a la universidad. En base a eso, la idea es, como dice ahí en la diapositiva, es ir comprendiendo tanto sus características demográficas, socioeconómicas, y cómo eso se relaciona con el rendimiento académico de ingreso, considerando sus competencias de entrada. Siguiente. El objetivo, finalmente, es comprender, poder generar la información necesaria para que la universidad pueda coordinar esfuerzos de manera eficiente, para poder optimizar el rendimiento de sus estudiantes y docentes, mejorar los indicadores de calidad, mejorar los indicadores de aprobación y reducir los niveles de exerción. Acá hay un gráfico que está extraído de un meta-análisis de José Joaquín Brunner, que lo que hace es recopilar muchas investigaciones en la historia que intentan medir la influencia que tiene el rendimiento, perdón, intentan medir la estimación que tiene el efecto sociofamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes. Antiguamente, y quizás no tan antiguamente, en una aula de 100 estudiantes de carreras como Derecho o como Ingeniería, el profesor se jactaba y decía acá van a reprobar 80 estudiantes. Lo que no sabía el profesor en esa época es que los estudiantes que más reprobaban principalmente tenían que ver con sus condiciones de origen, con sus condiciones socioeconómicas. En términos duros, con la cantidad de plata que tiene la familia del estudiante de donde provenía. Antes de continuar, una pequeña referencia, disculpen la autorreferencia, pero una anécdota muy cortita. Yo cuando tenía como 7 años, 8 años, me mandé una embarrada en la casa y no me acuerdo qué fue, pero fue grave. Entonces mi mamá, cuando llegó a la casa después del trabajo y vio que yo me había mandado una embarrada, me dice, última vez, o si no, te cambio a una escuela pública. Cada vez que yo he contado esta anécdota, muchos de mis amigos o amigas me han dicho que sus mamás también les hicieron amenazas como esa. Lo que mi mamá seguramente intuitivamente me quería decir no era un reto normal. Lo que me dijo mi mamá en ese momento es un elemento profundamente sociológico. En el fondo lo que mi mamá me decía no me dijo te voy a sacar de un colegio privado, sino lo que me quería decir es ¿sabes qué, hijo mío? No tengo nada que heredarte. Solo puedo heredarte capital cultural. Y lo que en el fondo mi mamá me estaba diciendo no es te voy a retar, sino que es te voy a desheredar. Voy a sacarte, voy a retirarte todo lo que yo puedo heredarte que es solamente capital cultural. Lo que quiero reflejar esta anécdota es que en el fondo lo que hacen las familias hoy día en sociedades modernas es intentar traspasar todos sus esfuerzos en sus hijos, en intentar optimizar de la mejor manera posible su rendimiento académico porque esa es la promesa que tienen de movilidad social. O sea, hoy día cuando hablamos de educación, no estamos hablando necesariamente de educación. O no estamos hablando solamente de educación. Cuando hablamos de educación en realidad estamos hablando de cómo las clases sociales intentan producir movilidad social para sí mismos. Entonces, en función a eso, la necesidad de que la Universidad de Magallanes entienda y comprenda cuáles son los tipos de estudiantes que tiene y cuáles son sus expectativas respecto a sus condiciones socioeconómicas. A eso voy con la anécdota. Entonces, si vemos el gráfico acá, hay investigaciones y estudios que van desde el 1966 en adelante y lo importante o lo relevante que quiere reflejar este gráfico es que cada vez que se intentó medir en la historia, cada vez que un grupo de académicos, un grupo de científicos intentó medir cuánto influye la familia o las condiciones socioeconómicas de un estudiante en el rendimiento académico, el indicador llegó cerca de los 80. O sea, cuánto importa la condición socioeconómica de un estudiante en su rendimiento académico es casi todo. Casi todo, un 80%. Entonces, en función a eso, si nos fijamos y en esto ampliamos un poco la mirada respecto a la educación superior, esto ha sido notado, ¿cierto? Se han dado cuenta de esto las principales políticas públicas en educación. El 2008, por ejemplo, se implementó la ley CEP. La gente que trabaja en el área de la educación lo debe conocer bien, ¿no? La ley CEP es la subvención escolar preferencial. Significa que el Estado dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, gracias a la investigación en el área de la educación, me he dado cuenta que cuesta mucho educar niños vulnerables, ¿cierto? Entonces, la ley CEP es duplicar la subvención por niño pobre, o niño-niña pobre, ¿no? Entonces, el Estado le dice, ¿sabes qué? Tú educas muchos niños pobres y sé que eso es más complicado, así que te paso más plata. Y en eso, nosotros también tenemos que ponernos al tanto de esa condición y, por lo tanto, ir optimizando nuestros procesos internos, generar una especie de inteligencia, ¿no? De ir comprendiendo cómo desarrollamos el pregrado en la universidad, considerando también esa piedra de tope, ¿no? Ese elemento clave que es que la condición socioeconómica finalmente predice, en buena parte, el rendimiento académico. Ahora sí. Entonces, como ya he ido contextualizando, la idea es ir a hacer, ir y lograr una aproximación a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen entonces las condiciones socioeconómicas en el rendimiento académico de los y las estudiantes del UMAC que ingresan en el año 2012? En términos metodológicos, lo que hicimos fue analizar la generación que terminó el colegio el año 2011, analizamos cuando rinden la PCU, y les hacemos el seguimiento hacia el final del 2013, cuando ya están en su segundo año en la Universidad Magallanes. Medimos sus niveles de aprobación en proporción a los ramos cursados, medimos si es que existen variables predictoras que expliquen la variabilidad de la aprobación de esos estudiantes, y analizamos también las diferencias de rendimiento entre los estudiantes por quintil de ingreso. Acá hay una caracterización que esto me imagino que ya lo domina, el tipo de estudiante en función a sus condiciones de ingreso que tienen en la Universidad de Magallanes. De 0 a 720.000 per cápita, se concentra el 68% de los estudiantes. Y acá empezamos a desarrollar la ruta. Situémonos imaginariamente en el 2011, en diciembre, o finales de noviembre, de hecho. En finales de noviembre los colegios o los liceos están cerrando el semestre principalmente para los alumnos de cuarto medio, empiezan a sacar los promedios, y lo que tienen que hacer los liceos y colegios es pasarle al Mineduc las notas que han tenido en la enseñanza media a los estudiantes para que se les calcule el NEM, las notas de enseñanza media. Si nosotros segregamos, ¿cierto?, o tomamos como muestra todos los estudiantes que después ingresaron al UMAG, ¿cierto?, cuando en el 2011 esos estudiantes estaban terminando cuarto medio, tuvieron ese NEM. Los quintiles 3, 4 y 5 tuvieron un promedio de 564 puntos de NEM, y los quintiles menos favorecidos, ¿cierto?, los quintiles más vulnerables, tuvieron solo 533 puntos de NEM. Si bien hay una diferencia ahí de más o menos 30 puntos, esas diferencias, si hacemos una prueba de hipótesis, no hay diferencias estadísticamente significativas. Vamos más adelante en el tiempo. Sigamos la ruta, ¿no? Ya ocurrió el cálculo del NEM, ya salieron de cuarto medio y tienen que ir a eso más o menos del 3, 4 de diciembre, ¿cierto?, tienen que ir a rendir la PCU. Estos estudiantes que después entran al UMAG rinden la PCU el 2011, para poder ingresar el 2012. ¿Cómo les fue la PCU? Si nosotros hacemos la distinción por quintil, ¿cierto?, al quintil 3, 4 y 5 le fue mucho mejor el lenguaje, 528 puntos promedio, y al quintil 1 y 2 tuvo 497 puntos de PCU lenguaje promedio. En matemáticas las diferencias se acrecientan, ¿cierto? La matemática tiende a ser más segregadora que el lenguaje. A los estudiantes de mejor condición socioeconómica sacan mejor ventaja que los estudiantes de peor condición socioeconómica. Ahí se puede ver que los quintiles 3, 4 y 5 tienen un promedio de 537 puntos, y los quintiles 1 y 2 tienen un puntaje promedio de 4, 64. Y ahora sí, en matemáticas, encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? O sea, si nosotros vamos atrás de las diapositivas y vemos los estudios que relacionan condición socioeconómica con rendimiento académico, la teoría se empieza a comprobar cuando revisamos estos datos, ¿no? Sigamos la ruta, ¿cierto? Los estudiantes, se les calcula el NEM en el 2011, luego dan la PCU, y cuando entran en marzo, en 2012, a las aulas de la UMAC, lo que hacemos nosotros acá en la UMAC, eso lo contó Mario, lo contó Sandra, ¿cierto? Les hacemos pruebas de ingreso. Esas pruebas de ingreso, lo que intentan hacer es medir sus competencias de entrada para ver cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos con estos estudiantes que acaban de llegar. Y dentro de las pruebas, no son solamente las que están acá, las de compresión de texto y el test de matemática, la idea es ir haciendo un seguimiento con la PCU lenguaje y la PCU matemática, pero dos de esas pruebas son de compresión de texto y del test de matemática y nuevamente encontramos ciertos matices de diferencia entre los quintiles de ingreso y el rendimiento que presentan en esa prueba, ¿no? Particularmente, en matemática, sí hay nuevamente diferencias estadísticamente significativas entre los quintiles. Nuevamente, la compresión de texto parece no diferenciar entre los quintiles más vulnerables de los más privilegiados. Luego, los estudiantes, retomando la ruta, ¿no? Ya se les calculó su NEM, dieron la PCU, dieron pruebas de ingreso, ¿cierto? Y acá tenemos diciembre del 2012, los alumnos se están yendo de vacaciones, ¿cierto? Y tuvieron su primer año en la universidad. Lo que hacemos ahí es evaluar si la proporción de ramos aprobados, ¿cierto? Tiene que ver con la condición socioeconómica, ¿cierto? Y lo que vemos es que el 2012, al final, si comparamos los rendimientos, a pesar de que hay diferencias sutiles, ¿cierto? En favor de los quintiles 1 y 2, ¿cierto? No hay diferencias estadísticamente significativas entre las categorías. Pasa un año más, ¿cierto? Le hacemos el mismo seguimiento a los mismos estudiantes y lo que empieza a ocurrir es que finalmente los quintiles 1 y 2 comienzan a tener mejor rendimiento que los quintiles 3, 4 y 5, ¿no? Durante el segundo año universitario, los estudiantes del quintile 1 y 2 comienzan a tener mejor rendimiento, incluso esa diferencia entre ambas categorías se hace estadísticamente significativa ahora a favor de los quintiles más vulnerables, ¿ya? Cosa que es bien curiosa, ¿no? O sea, deja de ser curiosa cuando escuchamos las presentaciones anteriores, de las tutorías, las mentorías y todo el proceso de reforzamiento que se hace con los estudiantes que entran desde esos quintiles, ¿ya? Ahora, análisis complementarios, ¿no? En el primer año, en el primer año de universidad, no hay diferencias entre hombres y mujeres en sus niveles de aprobación. Sin embargo, para el segundo año, como se ve en los valores que están acá a la izquierda, para el segundo año, sí, las mujeres comienzan a tener mejor rendimiento, mejores niveles de aprobación que los hombres, ¿no? Y además, en deserción, los hombres también desertan más que las mujeres. Ahora, esto tiende a generar un sesgo, porque en el fondo lo que nosotros vemos son la totalidad de los estudiantes en la totalidad de las carreras, pero hay carreras que están más feminizadas y carreras que están más masculinizadas, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis por carrera, dentro de las carreras, la relación de... el sexo no es predictor de la aprobación, ¿no? Lo que ocurre finalmente es que hay más mujeres que estudian carreras que tienen menos niveles de reprobación y, por tanto, cuando hacemos el análisis conjunto pareciera que las mujeres aprueban más que los hombres. Pero eso no es verdad. Lo que ocurre es que las mujeres dentro de la universidad estudian carreras que tienen menores niveles de reprobación en general. No sé si se entiende el matiz, ¿no? Siguiente. ¿No se ven las tablas? No hay una tabla anterior que... La puedo hablar solamente. Un poco atrás. Ahí está por dependencia. En el primer año los colegios particulares pagados tienen menores... También es contraintuitivo, ¿no? Los colegios particulares... Los estudiantes que vienen de colegios particulares pagados tienen menores tasas de aprobación que los que vienen de colegios particulares subvencionados y esa categoría, los egresados de particulares subvencionados son los que mejor rinden dentro de la universidad en el primer año. Los egresados de colegios municipales tienen un 75,9% de aprobación de sus ramos y para el segundo año lo que termina ocurriendo es que los colegios... Los chicos que egresan de colegios particulares pagados descienden aún más su rendimiento y los colegios... Los egresados de colegios municipales lo mejoran aún más, ¿cierto? Es muy coincidente con esta idea de que los quintiles 1 y 2 se empiezan a emparejar en el rendimiento con los quintiles más favorecidos, ¿no? Además, lo que está en esta diapositiva y que ustedes no pueden ver... O sea, sí, lo pueden ver, está allá al extremo derecho, es que de los colegios particulares pagados es donde hay mayor tasa de exerción. ¿No? También es contraintuitivo, uno diría que de los colegios más vulnerables o de los quintiles 1 y 2 es donde hay mayor tasa de exerción, pero los estudiantes que vienen de colegios particulares pagados probablemente se cambian de carrera, se cambian de universidad, etcétera, ¿cierto? Hicieron una prueba, un intento en el primer año acá en la universidad, pero finalmente desertan y además son la categoría que tiene peor rendimiento en términos de proporción de ramos aprobados versus el total de ramos cursados. Ahora sí. Finalmente, esto es un ejercicio estadístico del que no tenemos mucho tiempo para explicar, pero finalmente lo que expresa esta tabla es que nosotros nos propusimos explicar cuánto podemos predecir del rendimiento académico de los estudiantes. Acá se hace una regresión con todas las variables predictoras y cuando se hace ese modelo de regresión para el primer año nosotros podemos explicar el 31,3% de la variabilidad de su rendimiento. O sea, cuando un estudiante ingresa a primer año de la UMAG, nosotros como en base a esta investigación teóricamente podríamos predecir el 31,3% de su rendimiento. El restante ocurre por variables que aún no comprendemos y no observamos. Y la aprobación del segundo año la podemos explicar o predecir mejor aún en base a las variables compresión de texto, PSU lenguaje, NEM y sexo. Son predictoras en un 34,7% en base a la regresión que se hizo para ese ejercicio. Ahora, vamos con algunos comentarios finales. Finalmente se cumple la teoría en buena parte de los cálculos, el factor socioeconómico termina siendo un predictor del rendimiento académico. Se ve este vínculo en la PSU y en algunos test de ingresos. Sin embargo, a medida que la trayectoria avanza, la trayectoria académica de los estudiantes avanza, la condición socioeconómica paulatinamente deja de ser predictor del rendimiento académico de los estudiantes. Tenemos ciertos puntos ciegos, voy a referirme más a este punto en otros elementos de la conclusión, pero hay un elemento ciego también de la forma en cómo medimos aprobación. Nosotros medimos el rendimiento académico de los estudiantes una vez que entran a la universidad en función a la cantidad de ramos aprobados. Todos sabemos, los que hemos hecho clases alguna vez, que la aprobación de un estudiante no significa que haya aprendido realmente. O la reprobación de un estudiante no significa que no haya aprendido nada. finalmente, por ejemplo, si un estudiante aprueba todos sus ramos con un 4, dando examen y así como a las patadas, y aprueba todos sus ramos, aparece con un 100% de aprobación acá, y si un estudiante brillante saca puro 7 y se exime, también aparecen juntos en la misma categoría como aprobando el 100% de los ramos. Entonces, ese nivel de medición es sesgado, es incompleto respecto a cómo nosotros podemos predecir el rendimiento académico de un estudiante y podríamos volver a tirar líneas y cálculos en base a las notas o en base al promedio del semestre, variables que pudieran ser más complejas y más integradoras del conocimiento. Al final y al cabo la nota también sigue siendo sesgada, pero diría que es mejor variable que la tasa de aprobación. Finalmente, lo que nos demuestran estos datos es que los procesos educativos dentro de la Universidad de Magallanes generan ciertas condiciones que en la teoría se llama efecto pares, ¿cierto? De tal manera que estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas emparejan su rendimiento hacia arriba. O sea, finalmente lo que ocurre es que estudiantes desfavorecidos o que vienen con capital cultural disminuido, que vienen con condiciones socioeconómicas desfavorables y que en base a esa condición socioeconómica nosotros pudiéramos predecir un rendimiento más bajo. Lo que hace la UMAC finalmente con la integración socioeconómica de esos estudiantes con otros tipos de estudiantes es que el rendimiento se empareja hacia arriba. Y eso es un punto a favor de la UMAC en términos de integración social de sus estudiantes. El proceso formativo que viven los estudiantes puede superar las condiciones de ingresos de ingresos y finalmente eso convoca a la responsabilidad de los formadores en este cambio. Finalmente, y esto lo conversábamos ayer, ayer tuvimos una charla con estudiantes de educación media que quieren estudiar pedagogía, la UMAC finalmente es como una especie de campo de batalla porque es el lugar donde se encuentran distintas clases socioeconómicas, donde se encuentran distintos perfiles de estudiantes y en donde además de formar un espacio ¿cierto? de conformar un espacio que tiene un rol intelectual y de formación de contenidos técnicos nosotros finalmente tenemos que enseñarle cosas técnicas a los estudiantes en ingeniería en enfermería cosas teóricas pero además de eso es un espacio en donde los estudiantes pueden vulnerar sus condiciones de origen o sea pueden jugarle contra la corriente de sus condiciones socioeconómicas que hubiesen predicho otro rendimiento académico por lo tanto lo que debiéramos intentar desde la universidad es que la UMAC debiera ir optimizando estos procesos en definitiva podamos mejorar aún más la función social que tiene que es garantizar vía entrega de educación pública de calidad la opción finalmente de movilidad social el primer ingrediente para seguir mejorando esto es ir comprendiendo en forma cada vez más avanzada el vínculo que existe entre condiciones socioeconómicas y rendimiento académico esto quiere decir finalmente que una vez que nosotros comprendemos la fuerza que esgrime la fuerza que imprime la condición socioeconómica como predictor de rendimiento académico una vez que nosotros comprendemos esa fuerza una vez que nosotros comprendemos cómo se expresa esa fuerza somos al mismo tiempo capaces de vulnerarla en el fondo tal como nosotros entendemos la ley de gravedad la ley de gravedad si yo me tiro de acá para abajo me voy a caer pero si yo soy capaz de comprender cómo funciona la ley de gravedad es como el ser humano también ha podido finalmente volar cuando nosotros entendemos cómo funciona la fuerza entonces de la condición socioeconómica empujando y oprimiendo a los estudiantes en sus capacidades académicas si nosotros somos capaces de comprender eso somos finalmente capaces de vulnerar esa fuerza eso muchas gracias